Bienvenidos, bienvenidos a este que esperamos que sea el primero de una serie de videos y esperemos que nos sigan, que nos den like, que nos comenten este video en particular para que nos alienten a hacer otros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tomando esta terrible pandemia del COVID-19 en la cual todos estamos inmersos y observando algunos de los fenómenos que vemos que ocurren y sus impactos sociales, económicos, médicos poder a través de algunos de estos hacer algunos paralelismos con las teorías, los modelos propios de la gestión de la administración y que analizando estos modelos podamos entender mejor cómo opera el COVID-19 cómo se podría gestionar las terribles consecuencias que el COVID-19 tiene y a la vez que este COVID-19 nos permita visualizar y aprender algunos aspectos de gestión. Este es el objetivo básico que tenemos con esta serie de videos. Si les gusta la temática y les gusta este video, denle like, síganos, comenten y así podremos hacer otros que sean relativos a esta misma temática. Muy bien, ¿qué vamos a tomar como primer eje de nuestro análisis? Bueno, lo que queremos analizar es el fenómeno de la cuarentena y uno de los efectos que la cuarentena tiene a la luz y a través de la explicación de un concepto de las comunicaciones que se lo denomina como comunicaciones virales. Esto está inserto dentro de la conceptualización del marketing viral, de las comunicaciones virales, y es un fenómeno muy interesante para analizar a través del COVID-19 porque, bueno, su mismo nombre lo indica, es un marketing viral, comunicaciones virales, hace un paralelismo con la transmisión de los virus. Así que, analizando cómo podemos hacer buenas campañas de comunicaciones virales, podemos analizar cómo podríamos eliminar o reducir el impacto del COVID-19. Vamos a ello, entonces. Vamos a analizar un poquito este fenómeno desde algún aspecto. Es muy largo esto, por supuesto. Podemos hacer muchísimos paralelismos. Básicamente, queremos hacer un paralelismo con dos ejes, que es la transmisibilidad y los medios de comunicación. Esos son básicamente los dos ejes que queremos tomar y analizarlo a través de la cuarentena. Muy bien. Vamos a esto, entonces. Primero, ¿a qué denominamos, básicamente, comunicaciones virales? ¿Y qué pretendemos, esencialmente, con las comunicaciones virales? La esencia de las comunicaciones virales es que nosotros enviamos un primer mensaje a un número relativamente pequeño de receptores y que sean esos propios receptores que reciben el mensaje en forma primaria los que se encarguen de transmitirlo a pares de ellos. Que un consumidor, que un cliente, que un receptor de un determinado mensaje sea el que se encargue, una vez recibido este mensaje, de llevárselo a otro. Y que ese que lo ha recibido se lo lleve a otro y a otro, y ahí se produzca este fenómeno de viralización. Por supuesto, nos basamos, esencialmente, en las teorías de la transmisión boca a boca, o boca a oído, el famoso WOM, que se usa tanto en comunicaciones digitales, que es esto, que es la pretensión de que un usuario sea el encargado de transmitírselo a otro. Y de ahí el paralelismo más fuerte que tenemos con los virus y que podemos hacer con el coronavirus. Recordemos, vamos a analizar básicamente transmisibilidad y medios de comunicación. Bien, lo primero en función de la transmisibilidad es algo que estamos escuchando continuamente y que está bueno que lo entendamos y que lo tengamos bien internalizado, así que cuanto más lo podamos explicar mejor, que es el potencial enorme de viralización que tiene el COVID-19. Sería como que tendríamos, diríamos, como el COVID-19 tendría un conjunto de asesores en comunicaciones y en negocios geniales detrás que opera muy bien, sobre todo para conseguir, ¿qué? Transmisibilidad. Porque otros efectos del coronavirus, como puede ser la tasa de mortabilidad, es mucho menor que en otros virus, inclusive en otros coronavirus. Por ejemplo, en el SARS, la tasa de mortalidad era mucho mayor, pero la transmisibilidad es mucho menor. Esto es lo que en un momento también hizo pensar a muchos que el coronavirus podría ser, el COVID-19 en particular, podría ser un virus que no tenga mucho impacto. Pero, ¿qué sucedió? Una transmisibilidad enorme. Y para explicar transmisibilidad vamos a tomar algunos ejemplos. El primer ejemplo y primer caso es uno que ya hemos escuchado mucho, que no es propio de las comunicaciones virales y está bueno para introducir el tema, que es el famoso cuento de la creación del ajedrez y nuestro amigo que crea el ajedrez, Sisa, que es el personaje, que en la leyenda le presenta al rey el ajedrez y que el rey queda encantado por ese juego maravilloso que le inventó su lacayo, Sisa, y le dice, bueno, Sisa, ¿cómo te puedo recompensar por esta genialidad que has hecho? Y Sisa le dice, mire, solamente quiero esto, quiero que me dé solo un granito de trigo por el primer casillero del tablero de ajedrez, por el segundo que me duplique el anterior, o sea, que me dé dos granos, por el tercero que me dé cuatro y por el cuarto que me dé ocho, y así que vaya duplicando cada vez más por los distintos cuadraditos del ajedrez. Y el rey, diciendo, bueno, pero ¿cómo es que me pide tan poco? Pero bueno, si es tu deseo, te lo voy a conceder, le manda a sus matemáticos que calculen y le entreguen el poquito trigo que nuestro amigo Sisa quería. Y cuando los matemáticos, luego de muchísimo tiempo, de más tiempo de lo que Ray esperaba, demoran en sacar sus cálculos, encuentran que a Sisa le tendrían que dar ni más ni menos que el equivalente a cientos de años de producción de todo el trigo mundial para poder satisfacer su demanda. ¿Qué es interesante de este caso? ¿Cómo partimos de un caso muy pequeño al principio y cómo se va espiralando en forma logarítmica? ¿Sí? Lo que llamamos matemáticamente forma logarítmica. Y esto produce que de un primer momento que parece algo muy inocente y pocas cantidades, muy, muy, muy rápidamente va creciendo. Y esta es la verdadera peligrosidad del COVID-19. Este cuento lo explica y nuestro análisis de las comunicaciones virales también lo van a explicar, también lo van a mostrar con casos. Transmisibilidad. La gran potencial de transmisibilidad que tienen las comunicaciones virales y que pueden tener algunos virus como el COVID-19. Bien, analicemos entonces algunos casos. Y el primer caso, muy rápidamente, que vamos a ver es un caso muy gracioso que apareció en España. Y es el de una agencia, una agencia publicitaria, Shackleton, que lo que quiere hacer es regalar a sus clientes un jamón ibérico. Y con este jamón ibérico hace, ya que ellos se dedicaban a la publicidad, una pequeña campaña de comunicación graciosa, chistosa, para darle un poquito más de impulso a este gran regalo que le habían hecho a sus clientes. Es una empresa, ¿no? Tiene pocos clientes. No podemos pretender esto de una empresa que opene en B2C, en consumo masivo. Pero es una empresa de publicidad que tiene relativamente pocos clientes y les regala un jamón ibérico. Y entonces hace una campaña con esta intención y la campaña, sinceramente, fue muy graciosa y se disparó muchísimo. Tomando, ¿qué idea? Una idea que era agarrar el iPhone, que en ese año, esta campaña es del año 2007, y el iPhone que estaba en pleno auge y las presentaciones de Steve Jobs, que eran muy buenas que él hacía al momento de presentar el iPhone y que esto eran muy requeridos. Ellos hacen un paralelismo entre esto y el jamón. Ellos dicen, bueno, qué mejor que hacer la combinación entre un buen jamón y esto que todos también quieren, que es, además del jamón, el iPhone. Y crían ese concepto, el iHam. Y bueno, buenísimo. Vamos a ver un poquitito esa campaña. Shackleton presenta el producto más buscado de estas Navidades. Bienvenidos al mundo del iHam. iHam nace de la fusión de dos conceptos, i de i y iHam de jamón. iHam es el producto de pata negra definitivo, con la revolucionaria tecnología 5Js, capacidad de 7 kilos, autonomía de 1 a 35 días navideños, sistema táctil para acceder a la grasilla y tecnología wireless de Me lo llevo al cuarto. Y además, el pack incluye el exclusivo iKnife, equipado con tecnología de corte 4x, ideal para conseguir finas lonchas. Bueno, y otro caso que podemos realizar son, por ejemplo, la campaña del 2014 de la llamada de Papá Noel, en la cual, una campaña hecha poco a cola, en la cual lograba que el propio Papá Noel llame a los niños y hable con ellos. Qué mejor que para un niño, ¿no? Que hablar, ver ahí por videoconferencia. Bueno, en ese caso, un poquito como estamos ahora con el coronavirus, mucha videoconferencia. Por videoconferencia, mirarlo a Papá Noel, pero hablar con él, hablar personalmente. Entonces, esa también fue una campaña muy linda y muy viral. A través de un video personalizado, Papá Noel se comunicaba con cada niño por su nombre, dándole un mensaje de amor para la Navidad. Pero eso no era todo. En medio del video, Papá Noel lo llamaba por teléfono, logrando que pudiera hablar con él en simultáneo por el celular y la pantalla de la tablet o computadora. Y por último, una de las últimas campañas que queremos estar nombrando es la de Quilmes, que hace muy buenas campañas. Quilmes es la cerveza más vendida, la marca de cerveza más vendida en Argentina y para su marca emblema, su marca Quilmes, en el Día del Amigo, hace unas campañas muy buenas. Todos sabemos que la cerveza se toma mucho como amigos, entre los amigos, y por ende Quilmes usa esto, la amistad y el tomarlo y el disfrutarlo con amigos la cerveza, como eje principal de su posicionamiento. Y por ende, el Día del Amigo, que en Argentina es el 20 de julio, es un momento espectacular para que Quilmes pueda transmitir sus mensajes. Entonces, tiene esta campaña que vamos a detenernos un poquito más, porque vamos a analizar un poquito los números. Esta es una de las campañas, las primeras campañas más virales que se hizo de Quilmes. Y, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a contarla brevemente. Por un lado, lo que propone es una serie de famosos, famosos y famosas, que van a invitar a la persona que va a recibir el mensaje a que acepte una propuesta muy llamativa que ellos le van a hacer. Son seis personajes, cada uno de esos personajes hacen una propuesta, justo el 20 de julio. O sea, y por ejemplo, ir a ver a la selección argentina, con el técnico de la selección, ir a pasar un fin de semana con unas chicas muy bonitas en la playa. Bueno, propuestas muy atractivas, justo para el 20 de julio, y la persona que recibe el mensaje tiene que decir si acepta o no ir con este famoso, o si deja al famoso, porque va a festejar con sus amigos. Una campaña más que tiene muchos ejes de personalización, y que usa Internet como principal medio de comunicación. Vamos a ver un poquitito de qué trataba, con un caso, con un ejemplo. En este caso, una de las posibilidades que había para esencialmente el público masculino. Vamos a ver un poquito de esto. Elijamos las chicas para ver un ejemplo. Podemos elegir el nombre de nuestro amigo de un listado de más de 90 alternativas, y asimismo, elegir más de 20 combinaciones que describen claramente el perfil de nuestro amigo. Ingresamos nuestro nombre, y para poder enterarnos si nuestro amigo dejó todo por el día del amigo, cargamos nuestro mail donde vamos a recibir cuál fue la decisión que tomó. Nuestro amigo inmediatamente recibe un mail desde donde accede al video. Hola, Joao, ¿cómo estás? Ay, necesitamos un profe de gym. ¿Y vos qué sabés tanto de esto? ¿No nos querés entrenar un ratito? A nosotras nos encantan las fiestitas. Y nos dijeron que vos sos un gran animador. Y como las dos tenemos una fantasía que queremos cumplir, queremos invitarte a vos solito el fin de semana del 19 y 20 de julio a punta. ¿Venís con nosotras, bombón? ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Qué propuesta! ¡Las chicas! ¡Son dos! ¡Encima de su voz! No, no, no. Vas a aceptar, vas a aceptar y vas a sacrificar el día del amigo, ¿no? No vas a colgar a tus amigos. El 20 de julio es el día del amigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar o no? Acá es donde nuestro amigo debe decidir dejar todo por el día del amigo o aceptar la propuesta. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es una respuesta! ¡Hay que saber cuándo decir que no! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Toma! Yo por vos hacía lo mismo. El 20 en casa, ¿eh? Sí, ya sé. ¿Cualquier cosita? Bien, analizando un poquitito más precisamente cómo es que se transmite inicialmente la campaña, vemos que al principio se utiliza radio, televisión e internet por medio de unos banners para lograr la primera comunicación, pero después se busca que sea la persona que recibió esta primera comunicación la que se comunique con sus amigos y que diga le quiero pasar este mensaje a mis amigos. Y la campaña tiene una viralización muy buena porque la gente se copó mucho, le encantó esto de decirle a sus amigos a ver si iban a pasar con ellos mismos, con todos los amigos el 20 de julio o se iban a ir del festejo del Día del Amigo que es infaltable en Argentina es infaltable y iban a dejarnos por alguna de estas propuestas. Entonces la campaña tuvo mucho éxito en esta viralización y la trajimos en la herencia de los resultados porque se muestra cómo en pocas semanas se logró llegar a muchas partes del mundo y se impactó mucha gente. Entonces es otro ejemplo de una alta viralidad y una alta transmisibilidad a través de un medio de comunicación en este caso internet y distintas formas de transmitir el mensaje por medio de internet veamos muy sintéticamente un poquito estos resultados. ingresaron al sitio más de 2.100.000 usuarios distintos hubo más de 4.600.000 visitas fueron enviadas más de 4.000.000 de propuestas cerca de 500.000 personas del exterior participaron de la acción que involucró un total de 158 países del mundo Bueno, estos han sido los resultados en este caso de esta campaña de Quilmes y bueno, para el final dejamos una campaña muy bonita que vamos a comentar ahora fue iniciado por una empresa, no fue iniciado por una agencia que fue iniciado por una persona una persona o un conjunto de personas que deciden mandarle a sus amigos por las redes sociales este mensaje y deciden transmitirle que quieren a las 9 de la noche que todos en la Argentina aplaudan a los médicos esto sucedió en los inicios de la cuarentena entonces la gente de su casa dijo queremos darle un aplauso muy muy grande para mostrarle a los médicos al personal de la salud que está en la primera línea de batalla que nosotros de nuestras casas queremos apoyarlos queremos mostrarles nuestro amor nuestro cariño nuestra fuerza nuestro aguante por esta labor que están haciendo y en cuestión de horas eso es lo que queremos marcar la transmisibilidad con pleno uso del medio de comunicación en este caso el medio de comunicación en las redes sociales o sea, no teníamos un corte en el medio de comunicación sino que teníamos pleno uso del medio de comunicación y en cuestión de horas en cuestión de horas se logra una transmisibilidad prácticamente todo el país entonces si en cuestión de horas se logra con pleno uso de los medios de comunicación y otros fenómenos más que podemos analizar por otros lados pero en este caso estamos analizando transmisibilidad y medio de comunicación con pleno uso de los medios de comunicación logramos una gran transmisibilidad llevando este paralelismo al COVID-19 es otro ejemplo en el cual si en horas infectamos positivamente a todos los argentinos para que demuestren su amor su apoyo y sostengan a los médicos moralmente bueno desde el lado negativo el COVID-19 puede en poco tiempo también llegar a transmitir a muchos y la cuarentena entonces es una de las formas una de las formas y con eso de una de las formas dejo abierto a otros posibles análisis pero es una de las formas de cortar en este caso el medio de comunicación y por ende una forma medio de transmisión en el COVID-19 para nosotros el medio de comunicación y entonces ser una forma de parar la transmisibilidad el fenómeno de transmisibilidad entonces bueno con este ejemplo muy bonito de apoyo ciudadano nos despedimos les queremos agradecer por estar viendo el video si les gustó denle like síganos cliquen en la campanita recuerden la famosa siempre que se dice en todo el video de YouTube vamos a clicar en la famosa campanita para que YouTube les avise y comenten y comenten queremos ver a quienes quieren dar aplauso queremos que nos cuenten otros casos de viralización queremos que nos digan sobre qué quieren que hagamos otros videos si quieren que hagamos otros videos bueno queremos que nos cuenten qué les pareció y que sean ustedes también partícipes de esto que estamos queriendo lograr acá desde nuestro lado desde lo que nos dedicamos a nosotros la gestión la administración las comunicaciones el mundo digital que si ustedes les gusta estas estas áreas de análisis científico técnico y estas posibilidades de análisis del COVID-19 bueno que nos den like que nos sigan y que nos comenten y bueno de ser así haremos otros videos y los esperaremos muy pronto para que para que vean también y entre todos participemos de otras acciones un fuerte abrazo a todos un abrazo virtual un beso virtual para todos una tocadita de codito porque estamos en esta época más que nada tocadita de codito también en esta época y un fuerte beso y abrazo virtual para todos nos vemos pronto y comenten y queremos escucharlos nos vemos un abrazo